Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. Por aquí les traigo un remedio súper efectivo que yo recomiendo. Se llama aguají y es un remedio muy particular de la República Dominicana para problemas estomacales. Comenzamos con el recao o lo que nosotros le llamamos cilantro en mi país. Una mata completa de recao cilantro, una cabeza completa de ajo completa. Debe ser así, una mata completita, o sea una rama completa de recao y una de ajo. Además va a agregar malagueta o lo que le llaman en México pimienta dulce. Trate de poner alrededor de 10 o 12 granitos. Además para concluir eso, usted va a hacer un caldo con esto. Lo va a dejar hervir hasta que toda la sustancia salga y el olor se quede con la casa. Y cuando ya termine, usted mientras se hace va a estar asando un plátano verde, asado. Cuando termine todo eso, agrega sal y espera que refresque un poco y el plátano que usted ha asado lo va a majar, machacar, como usted prefiera decir, y se lo va a echar dentro al caldo. Lo deja descansar un momentito fuera de la estufa y se va a tomar ese caldo. Claro que le va a echar sal a su gusto. Es exquisito y en cuestión de minutos, yo le podría hacer unos 15 minutos, usted va a comenzar a sentir la mejoría. Puede hacerlo todas las veces que usted quiera y cuanto usted quiera. Recuerde, todos los ingredientes son importantes, pero el cilantro y la cabeza de ajo son sumamente importantes para que esto pueda funcionar. Si usted no puede asar el plátano porque tenga algún tipo de dificultad y lo omite, puede tal vez entonces echar papa. Lo ideal serían los plátanos. Que esté bien. Peace and love.